¡Vamos! No, 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 es video Y la tiene el marcador 9 por 5 Ganando el equipo de los mejores ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¿Toma? No. Cuidado. Cuidado. Vamos bien, hay que otro. ¡Woo! ¡Corre de vuelta! ¡Sí! ¡Faul! El 3, el 6, el 6. El 4, el 6, el 6. El 4, el 6. El 4, el 6. ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Esa es la primera primera! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Y esas son las metas, pues! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, ven! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llame a otro venado! ¡Otro, siete venados! ¡Otro! ¡Bien, fue bien! ¡Venado, venado, otro para el lado! ¡Venado, venado! ¡Venado, venado! ¡Venad, venado! ¡Gracias! Señoras y señores, termina el primer tiempo El marcador 9 a 5 ¡Vaya, pues media ocho, pues, para que no se sientan tan malos! ¡Vaya, pues media ocho, pues! ¿De hecho cuatro goles ha hecho uno el autobol? ¡Sí! ¿Cómo que ha hecho? ¡He hecho! ¡Calmate! ¡Vaya, dos! ¡Vaya, mira! ¡El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto! ¡Yo también el segundo! ¡Vaya, aplicarían seguramente! ¿Hechaste un gol, Precio? Porque el este sábado se la tiró ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese gol! ¡No, el ejercicio! Bueno, aquí queda... Todos se reían de nosotros. Miren, sí, ganaron los de cuerpo lindo. Es que no dejan pasar el balón. No dejan pasar el balón. No les da vergüenza, es que es puro viejo gordo, men. Es una vergüenza que esté cortando el gordo. Por eso les digo. De que todos se reían de nosotros. De que no olvidemos de que hemos metido. ¡Venga! 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 Por eso que el brazo le quebraron a la porna el venado va quebrada. No, fue el baño cuando se tiró ella. Pero la pelota le... Ajá, por eso. ¡Venga! 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 Y menudo que fue en el brazo. Si le daba lleno en el estómago, lo jodis. Sin riñones le había quedado al bichito. ¡Venga! Pero los baños que tiraba al sapo, el perro y era... Lo bueno es que todos iban para arriba. ¡Qué pobre sapo! ¡Vuela! No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Este es el otro equipo. Este es el otro equipo. Espere, espere. Espere, espere. Te va a quitar la sabiduría de su padre. Suave, suave. Hijo de la paja. Mira más que nos están tirando, güey. ¡Ah! Es increíble este juego. No, 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 no. Suave, suave. Sí, tiene un acabuto. Ah, una hinchazóncita. Ah, sí, que no se ha resubado. Los canutos, los canutos. Increíble, definitivamente. La uña, camarada. De baño. Este chel, este es buen portero chel. Mira, lo discriminábamos porque lo discriminábamos. Estamos, estamos descubriendo. Miren, el cúmate espere. Miren el cuerpo de Abuelo. Miren, el chel. Se relojó todos los tiros chel. ¡Sí! Y esta le vino a hacer. Miren, miren. Tenemos pollos pelones del antecuches. ¡Miren! ¡Miren, indies! Para el peirito. Nama, pa la belleza. Para el peirito de tu peirito, ¿no? Párate el peirito de este chel así. Miren, miren. Como sea, se mira feo. Pero así también, así peor, también. Voy a enviar una foto a quien se parecen de chel. Pero a Lorena.. Así lo quieren la Lorena y el Chelo. Chaggy. Ah, sí, el de Kudu, es cierto. Más con la batiza esa que se deja aquí, ve. Igualito, Chaggy. Chaggy, qué guapo. Chaggy. Chaggy, Chaggy. Chaggy, Chaggy. Chaggy, Chaggy. Bueno, entonces, esperamos que se hayan divertido en este futbolito. Estuvo bueno. Y otra vez vamos a las canchitas. Sí, claro. Bien tocado porque salieron varios. Y hablando de canchitas, ¿sabes que necesitamos aquí una canchita? Sí, verdad. Ajá. Hola, el canchita. Una canchita. Cuando llegue el martín, el martín se ve bien, podemos hacer la metilla y jugar allá afuera. Ajá, ajá. Pero, pero no, una canchita ya más así, más allá abajo en el hoy. Ya tenemos las máquinas. Sí, solo es hacerle espacio. Sí. Sí. ¿Te la vas a poner grama de esta? Sí. Ajá, muy bien, chico. No, grama normal, natural. Sí. Sí. ¿Qué mejor? Contela. Sí, no, no, no. Sí. Con la cancha abandonada ahí. Te la voy a meter. Miren, ven, cancha así. ¿Has hecho un caso para irme con la típica? Sí, sí, sí. Cancha, cancha, cancha. Con todo el espacio. Cancha profesional, de fútbol rápido, para sudar más, va. También. 80, 80. Mierda, mejor es mágico. Se espere. ¿Sabe qué es para decirle? ¿A quién? Al bro con el oxidado. Ganamos